Hola aficionados motagüenses, te habla Pedro Atala, presidente del Club Motagua, te quiero desear un feliz 2013, un feliz fin de año, esperando que el próximo año sea un año de mucha salud para todos y de muchos éxitos en lo personal y especialmente también en lo deportivo, que este año será el 2013, será el año 13, de la Copa 13 del Club Deportivo Motagua. Un abrazo y muchas bendiciones. Motagua Cambrón, Motagua Cambrón.